En el Distrito Energético del Perú, estamos comprometidos con la protección, renovación y recuperación del medio ambiente. Por ello, a través de la Gerencia de Ambiente y Energía, en el 2019, estamos reforestando nuestro distrito con la instalación de plantones de las especies caoba, tornillo, anacaspi, chihuahuaco, entre otras. Renovación y recuperación de 500 hectáreas, con instalación de 250 mil plantones forestales. En la Comunidad Nativa de Amiaría, 650 hectáreas, con instalación de 60 mil plantones. En Comunidad Nativa Puerto Rico, 650 hectáreas, con instalación de 37 mil plantones. En Comunidad Nativa Nueva Vida y Nueva Luz, recuperación y renovación de 600 hectáreas. En instalación de 40 mil plantones forestales. En Comunidad Nativa Timpía, 250 hectáreas Camaná y 250 hectáreas Mayapo, con instalación de 65 mil plantones forestales. Renovación y recuperación de 350 hectáreas, e instalación de 82 mil plantones forestales. En la Comunidad Nativa de Camisea, protegiendo, renovando y recuperando el distrito de Megantoni, con buenos resultados.